Hola, ¿qué tal Héctor? Un gusto estar aquí contigo. El día de hoy venimos con una nota muy interesante. Por ahí venimos con el Festival de la Fotografía 2013. También pues por ahí un escritor de la India se queja de su propio país. Y por ahí viene también la conclusión de que viene la exposición de fósiles en un museo de ciencias naturales. Vamos a checarlo. El Museo de Ciencias Naturales, ubicado en el Parque Matlancincas de esta ciudad, es una oferta cultural y de conocimientos para toda la familia, mismo que alberga la exposición temporal Fósiles, una muestra de restos óseos de mamut y mastodonte. Esta exposición que podrá observar el público hasta finales del mes de febrero, forma parte del acervo del museo que por sus dimensiones exhibe al público de manera temporal y permite el conocimiento incluso hacer volar la imaginación y remontarse al pasado para descubrir también la riqueza del quehacer panteológico. La exposición se complementa con la visita a una de las salas de exposición, permanente donde se encuentra también el fósil de una mandíbula de mastodonte y lo que Carlos Fuentes denominó como la pieza estrella del museo, un fósil de un árbol petrificado con mármol que tiene una antigüedad de 200 millones de años. Los fósiles son piezas que pasan de ser materia orgánica a una pieza con intervenciones de minerales que permite la conservación del mismo y que conserva algunas características de lo que fue la materia orgánica. Fósiles ofrece un viaje visual al pasado desde 30.000 a 10.000 años de antigüedad, muestra las diferencias morfológicas entre los grandes animales habitantes de las tierras de Mesoamérica y permite apreciar el trabajo que realizan los especialistas en la extracción y conservación de piezas de este tipo. Salman dice que India debe preguntarse por qué se ha vuelto un país culturalmente intolerante que prohíbe libros y películas que ofenden a algunas personas. El escritor hablaba a la cadena de noticias sobre Wishraabum, una película en lengua tamil reciente prohibida en el sureño estado de Tamil Nadu, luego que grupos musulmanes dijeran que ofendía al islam. Durante la entrevista transmitida el jueves, Ruzdi dijo que India, país donde nació, debe preguntarse por qué es tan fácil vetar cosas en esta sociedad. Ruzdi tomó que cancelar su participación en un festival literario en la India el año pasado, en medio de protestas y amenazas relacionadas con su libro, Los Versos Satánicos, que algunos musulmanes consideraban blasfemo y que estaba prohibido en el país. Este jueves, en punto de las 6 de la tarde, en el Teatro Guillermo Romo de Vivar, como parte de las actividades del V Festival Fotográfico Fotoensayo 2013, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes presenta al fotopriodista mexicano José Hernández Claire, un grande de la fotografía documental mexicana, quien compartirá sus conocimientos a través de una conferencia magistral. El especialista nació el 30 de abril de 1949 en Guadalajara, Jalisco, donde realizó estudios de fotografía en el Pride Institute de Brooklyn, Nueva York, de 1978 a 1982. Tiene 25 exposiciones individuales y más de 50 exposiciones colectivas, en Hungría, Suiza, Bélgica, Cuba, Reino Unido, Francia, Canadá, Libano y España. Su obra pertenece a importantes colecciones en el Museo de Alice. En 1992, este artista humilde que cree en la fotografía como medio de concienciación, recibió el premio de fotoperiodismo Rey de España por una instantánea publicada en el diario Siglo XXI, en la que se pone de manifiesto su talento al servicio de compromiso social. Habrá que venir a visitar este museo donde se están encontrando ubicados los fósiles para ver qué tal que tienen mucha historia. También, pues, por algo a decir este escritor sobre su país que se está quejando muchísimo. Y para concluir, habrá que ver la exposición fotográfica a ver qué tal. Yo me despido. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!